Ben Affleck furioso avienta la puerta mientras Jennifer López entra a su auto. Una vez más, Ben Affleck y Jennifer López se encuentran en el ojo del huracán, pues luego de aquellas tensas imágenes que protagonizaron en los Grammys, ahora comenzó a circular en las redes sociales un video en el que se puede apreciar el momento, en el que él azota la puerta de su auto una vez que la diva del Bronx se sube al vehículo, de acuerdo con medios internacionales. Este nuevo incidente entre la pareja tuvo lugar el pasado 9 de mayo en Santa Mónica, California. En las imágenes, se observa a ambos artistas de lo más feliz disfrutando de un paseo juntos por la ciudad. Sin embargo, la insistencia de los paparazzi por captar su mejor ángulo, terminó por arruinar la escapadita de los tortolitos. Desde que retomaron su relación e incluso antes de su boda, Ben y Jennifer López han sido asediados por la prensa, así que en este paseo, cuando regresan a donde habían dejado estacionado su auto, se puede ver la cara de fastidio de Affleck tras la insistencia de los medios. Por lo que en cuanto Jennifer sube al vehículo, el azota la puerta y segundos antes de subirse se dirige a los paparazzi con un gesto de hartazgo. Como era de esperarse, el clip dividió las opiniones en la esfera virtual, ya que algunos usuarios coinciden en que la pareja atraviesa por una crisis, y que su matrimonio feliz es mera apariencia. En contraste, otros internautas defendieron la reacción del protagonista de Batman ante el acoso de las cámaras que no los dejan disfrutar de sus momentos como pareja en privado, así que respaldaron a Ben por haber estallado. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.